Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio Si, 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 simulay chicos, este juego no requiere conexión a internet Se juega en modo horizontal y Pinterest, bastante interesante, bastante bueno Zombie Shooter chicos, tenemos el personaje aquí y tenemos dos opciones en la parte inferior derecha Multijugador y Supervivencia, vamos a ir con Supervivencia Tenemos fábrica, industrial y callejón, vamos a empezar por fábrica Wow, tenemos varias misiones aquí, vamos a ver eh Tenemos nuestra arma, tenemos mil de dinero, así que de momento no podemos comprar más Básica como para iniciar Upale, hola, no se ve tan mal eh, miren esto Gráficamente no se ve mal, aquí tenemos la sensibilidad, me parece que está bastante bien Y tenemos para asaltar, perfecto Ah ok, tenemos aquí un minimapa y por aquí nos va a salir un enemigo Por aquí Está dentro de la fábrica eh Está aquí dentro Si, ah mira, mira, mira Ok, vale Upale Bueno, cuantos son, que bueno Que es con disparo automático, me gusta Aquí hay otro Ok, por aquí está, míralo Eso si viene a toda velocidad eh, viene a toda velocidad Vale, nada mal Nada mal señores Tenemos ahí las recompensas, pero como no estamos conectados a internet Simplemente cerramos aquí De momento, bien A ver Por acá que tenemos Día número uno Nos han dado como oro, no es cierto Supervivencia nuevamente Fábrica Vamos por la misión número dos Vamos a darle a jugar Eh Se me hace que los zombies vienen bastante rápido Pero luego se quedan quietos Vamos a ver si nos atacan chicos, vale Vamos a ver eso Vamos a probar eso Si nos atacan Y me gusta lo del minimapita eh Mira, aquí tenemos un zombie por aquí Vamos a ver Venga Vienen para acá No voy a dispararle Ok, sí Bueno, ahí sí me atacó Sí me ha gustado que me atacó Pero en dónde está el nivel de la vida Será esta rayita verde en la parte superior Vamos a ver eh Veamos todo eso Esperemos que salga No lo ataquemos No me hace daño eh ¿Dónde está la vida? Ah, sí, sí, sí Vale, porque estamos iniciando Eh, tenemos muchísimo más Como más vida, ¿no? Pero La vida, señores Si está marcada Voy a agachar ¿Qué? Me puedo levantar Eh, me está buscando Está buscándome por allá Yo acá Vale Ah, vale Va a entrar Él es bastante bien Me dice Espérame ya adentro Aquí está Muy bien La vida, señores Ahí en el círculo Que vemos Es el círculo Color verdecito En donde está el minimapa Básicamente Esa es nuestra vida Eh Mira, mira Cuidado que se va bajando Ahí está Ahí ya Resistimos de momento Resistemos bien eh De momento resistemos bien Pero Pero Imagino que en el futuro Como se va aumentando La La complejidad Va a ser un poco más complicada Vale Ya hemos jugado Fórica Vamos en industrial Lo bueno es que nos dejan Pasarnos a las otras Chicos Lo bueno es que nos dejan Pasarnos a las otras Porque en algunos juegos Tienes que pasar Todo Para poder jugar El otro De momento Bastante bien Estamos aquí En una nueva locación Vale A ver aquí Lo de la mira Ok Tenemos ahí un paro Mira Viene uno por aquí Pum Pum Parecen literalmente Como si fueran perros ¿No? Si Parecen perros ¿Dónde estás? Ok Vale ya Listo Bastante bien El tiempo Parecerá que Entre más Rápido lo hagamos Seguro nos dan más recompensas Vamos a volver en industrial Misión número 2 Y luego vamos a probar A ver si el modo multijugador Necesariamente requiere conexión O no Eso también lo vamos a estar revisando ¿Vale? Pero me ha gustado Me ha gustado Me parece bien Obviamente tenemos 20 niveles Entonces nos imaginamos Que a medida que vamos avanzando Se va poniendo más compleja la cosa ¿No? Bueno El arma que tenemos No está tan mal Lo del minimapa Me parece bien ¿Eh? Uy Este tipo Está como loco ¿Eh? Y también va aumentando El número de enemigos Que tenemos que derrotar ¿No? Al principio Son 2 Ahora son como 4 Si no estoy mal ¿Es el tercero? Si son 4 Va aumentando La 2 en 2 A ver Se está moviendo Se está moviendo ¿Puedo subir por aquí? Oh, sí Oh, wow Por lo menos podemos interactuar Bien con el mapa Vale Vamos a llegar ¿Dónde está él? Se debe estar por aquí Aquí está Jejeje 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 Pero Parece que se puede mejorar ¿No? Miren este chicos Pues la verdad que Me sorprende Está bien Gráficamente se ve bien Me gusta lo del disparo automático Y La sensibilidad También está bastante bien Los controles Muy bien Tenemos para agacharnos Tenemos para Apuntar aquí Mira A ver Vale También tenemos granadas Ustedes saben que a mí Generalmente no me gusta Utilizar granadas Pero Vamos a utilizarla A ver Se va Oh Jejeje Y nos han dado solamente Dos chicos No sé si nos dan Dos por partida O dos en todo el juego Para después comprarla Bueno Ya estaría Vale Vamos a probar La misión número 2 A ver Estamos probando Dos misiones De cada uno ¿Vale? Y vamos a darnos cuenta Ah sí Mira Tenemos dos granadas Dos granaditas Chicos O sea Nos dan dos Por cada nivel Aquí Por aquí es el primero Míralo Ahí se ve una rayita blanca Ahí ya está Allá viene Vamos a tirarle esta A ver Bueno Pero es que Apenas lo vemos Voy a tirarle el otro Oh Vale Pues bien realista Así está ¿Eh? Porque el tipo Ya había pasado Ya había pasado La granada Muy bien Ya había pasado La granada Y la explosión De atrás Algo le logró Quitar de vida Muy bien Eh Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Consumibles Gratis Que Nos muestran ahí Luego que tiene que ser Vido un video en internet Oro gratis Piezas de arma gratis Y en la parte inferior Tenemos Arsenal Que es aquí Donde estamos 3.900 Por ejemplo Este 2.400 Para comprarlo Me alcanza Este 5.000 Para comprar Estamos a comprarla Listo Y la puedo La puedo equipar Vale Se pone que es mejor El daño 50 Este tiene 25 Si este tiene más daño Bueno También tenemos Tareas diarias Gara En 5 partidos Dice Ah Pero todo eso Con conexión Mata 35 enemigos Y batalla En 15 partidas Vamos a probar El modo multijugador Chicos Dice por aquí Gratuita para todos Combate a muerte Por equipos Y atrapa la bandera A ver Gratuita para todos A ver Vamos a ver Miren Se puede Sin conexión También Vamos a ver Que tal funcionan Estos bots Chicos O sea Todos Contra todos Wow Vamos a ver De momento Buen inicio Me gusta como se mueven Los personajes A ver A ver Simplemente se esconden Vale Vale Me gusta Me gusta que se escondan Los bots se esconden Pero si falta que ser un poquito más agresivos Vamos a ver si alguno me logra Voy a dejarme disparar A ver Oh Jojojojo Está bueno Está bueno Dije a ver Me voy a dejar disparar Y se van a demorar De matarme Y nada Chicos Fue súper rápido Está bueno Está bueno Una sensación De De realidad Muy bien Perfecto Por acá hay otro Aquí hay otro Amigo Tómalo Perfecto Esto es por Ah sí Por tiempo Chicos Por tiempo Es parte superior Derecha Vamos a ver Sí O sea Le falta un poquitito Un pelincito Para que sea mucho más emocionante Pero por lo menos Los bots se esconden Y mira Me mataron también O sea Esto es bueno Porque da una sensación De estar jugando Con personas Reales 10 segundos Señores No sé cómo vayamos En la puntuación Me agacho Me levanto Hasta que muere El nivel de vida Es progresivo Ahí está Bueno Ahí están los jugadores No sé Cómo quedamos En la tabla Pero me ha gustado Nuevamente Multijugador Combate A muerte A muerte Por equipos Sería más o menos Lo menos Lo que estamos viendo Vamos a jugar El atrapa La bandera Este es interesante Vamos a ver Cómo funciona Se supone Que somos Qué bando Su rojo O simplemente Tomarla Vale Aquí vamos Mis compañeros Voy a tomarla yo Ah Somos Ok Ok Vamos por la bandera La tengo Vale Vamos a ver Si vienen por mí O sea Suponemos Obviamente Que tenemos Que poner En nuestro lugar Y ya está Ahí está Primer punto Pero fue más sencillo De lo que parece Bueno Ahí me gustó Que me mataran Ahí me gustó Que me mataran Dijeron Ey No va a ser tan fácil Bueno Vamos Pensé que había habido Un problema Ahí con el juego Pero no Dije Ey Ya se bloqueó Pero no Vamos compañeros Yo voy a llevarme La banderita Tengo la bandera Tengo la bandera Hombre Para practicar Esos juegos Shooter Está bien Como para practicar Puntería Y todo eso Está bien Tómalo Dos Con esos dos puntos Creo yo Ya Vamos a ver Si alguno De mis amigos Logra llevarse La bandera Vamos a ver Que tal funciona A ver Si alguno De ellos Se la puede llevar O solamente Me toca a mi Voy a cubrir No voy a llevarme La bandera Voy simplemente A cubrir Ah Ya la tengo O sea Quería que algún Compañero Viniese Y la llevara Pero creo que Ya sería mucho Pedir ¿No? Bueno Ahí queda la bandera ¿La pueden tomar ¿O qué? Ah Es que igual Cuando nosotros Morimos La bandera Vuelve a su sitio ¿No? Ahí estuvo Bueno Eh Pareciera que Los bots No son capaces De ir Por la bandera Básicamente Están es como Protegiéndonos Y nosotros Como jugadores Tenemos que ir allá Pero por no les digo O sea Pedir que un bot Valle y traiga la bandera Y eso sería mucho Pero sería bastante Interesante Porque sería más real ¿No? Que los bots Puedan ir por la bandera Y nosotros Como que cubrirlos Y todo eso Bueno El jueguito está Está bien Me ha gustado Gráficamente La opción Del disparo automático Me parece bien La gráfica La sensibilidad Obviamente Hay cositas Que se pueden añadir Pero está interesante Un juego Bastante bueno Te puede dar Algunos momentos De diversión En el modo Multijugador Se logra sentir Como si estuviese Jugando con personas Reales Ustedes vieron Como Cómo funcionaban Los bots Y nos quedamos quietos Y nos matan Súper rápido Así que está Bien equilibrada Esa opción Y eso sería todo Señores Como siempre Espero que les haya gustado Un arroyo más En el canal No se olviden de apoyarlo Con su precio Si hicimos like Suscribirse Y estar atentos En más videos Hasta la próxima Muchísimas gracias Chau 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 chau